El futuro, la fórmula estudiante en el Hockenheim Ring. Y novedad al rojo vivo, el Honda NSX. Plano como una mantarraya se desliza sobre el asfalto, el Honda NSX. Los fans debieron esperar más de 10 años la llegada de la nueva versión de este superdeportivo. Ahora está aquí con abundante técnica híbrida. En la mayoría de los coches híbridos, la técnica sirve para ahorrar combustible. El goce de conducir es secundario. No así en el Honda NSX, en el que la motorización híbrida aumenta la diversión al conducir. Es un híbrido de los que a mí me gusta. La potencia combinada del motor medio V6 biturbo y tres motores eléctricos es de brutales 429 kilovatios. La mayoría de los superdeportivos tienen un problema. Reaccionan nerviosamente al acelerar. Uno aprieta levemente el pedal y ya comienzan a dar saltos como un toro salvaje. El Honda NSX no solo está mucho más finamente ajustado, sino que viene también con diversos modos de conducción. El modo Quiet combina un relativo confort con una reacción moderada al acelerar. La técnica híbrida es usada para avanzar silenciosamente, lo cual es una ventaja para entrar o salir del garaje de casa sin llamar negativamente la atención en todo el vecindario. Con una altura de menos de un metro veinte, el NSX es uno de los deportivos más bajos. La cabina del conductor se halla bastante adelante. La afilada silueta se parece a la de un cuchillo japonés. En los costados dominan grandes entradas de aire. Llantas de 19 pulgadas y enormes frenos son esenciales para dominar este potente coche que atrae todas las miradas. El interior está orientado hacia el conductor. Muchos botones no hay que operar durante la marcha. El NSX viene solo con caja de cambios automática de doble embrague y nueve velocidades. Debo reconocer que soy un fetichista de los interiores. Todo debe verse bonito y sentirse bien al tacto. Lamentablemente, en los coches japoneses, si bien todo se ve bonito, las texturas son casi siempre menos agradables. No así en el Honda NSX. El interior se ve hermoso y se siente bien al tacto. Los materiales utilizados nada dejan que desear en cuanto a la calidad. Y el diseño también convence a muy alto nivel. De alto nivel es también el precio, 180 mil euros en Alemania. Pero tampoco ahorran velocidad máxima, 308 kilómetros por hora. Se tiene la impresión de que el auto anda sobre rieles. Los dos motores eléctricos adelante tiran exactamente en la dirección en la que uno quiere ir. El coche no subvira ni sobrevira. Es sorprendente cómo toma las curvas. Ya he conducido muchos coches y también coches muy rápidos. Pero este lleva todo a un nuevo nivel. Ahora bien, como superdeportivo, el NSX no está pensado solo para la carretera, sino también para la pista de carreras. En el circuito estoril nos espera un NSX con volante a la derecha y neumáticos de carrera. Pía izquierdo sobre el freno, el derecho sobre el acelerador. Aquí se lee Launch Mode Ready. Y cuando se suelta el freno sucede lo siguiente. La sonrisa del conductor no tiene límite cuando el coche alcanza los 100 kilómetros por hora en 3 segundos. En la pista de carreras debería operarse el botón Dynamic Mode y pasar de Sport, el modo normal, a Sport Plus. Entonces el goce de conducir es mayor. O a Sport Plus, entonces mucho mayor. Porque el ESP interviene mucho más tarde, el motor ruge y entonces sí divierte. Sobre todo cuando no se trata de una carrera en la que cada vuelta cuenta y puede derraparse. Gracias al apoyo de los motores eléctricos, el drifting es mucho más fácil. En el derrape siempre se puede perder el control sobre el coche. Pero el eje delantero con los dos motores eléctricos lleva al coche exactamente en la dirección que se desea. Eso hace mucho más fácil el drifting y aumenta naturalmente tanto el goce de conducir como la seguridad. El NSX anda como de una sola pieza, pero sin transmitir las irregularidades del asfalto al conductor. Las prestaciones convencen. A partir de hoy cambio mi opinión. Y afirmo que Honda no solo sabe fabricar autos seguros y compactos, sino también efectivamente superdeportivos. Muy bien. Pero el NSX será un juguete para un reducido círculo de clientes, y no por su alto precio. Honda planea construir solo 1.300 unidades por año. Probablemente no sea el primer coche en que se piensa cuando se busca un familiar. El Citroën C5 Tourer. Pero, ¿no es una verdadera opción a los familiares más conocidos en este segmento? Al volante le echa una mirada. En nuestro coche trabaja un motor diésel 2 litros de 133 kilovatios de potencia, o sea, 180 caballos. Se nota, tira fuerte. En combinación con una caja de cambios automática de 6 velocidades, permite andar ágilmente, sin tener que cambiar de marcha permanentemente. Es ideal, por lo tanto, para quien anda mucho. El C5 acelera en 9,7 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima, 219 kilómetros por hora. El C5 viene con la suspensión hidroneumática Hydractiv 3 Plus, cuya altura puede variarse de acuerdo con las condiciones de la ruta. Se lo puede hacer manualmente o con este botón, hacia arriba, hacia abajo o en el medio. Además, hay un botón Sport, con el que la suspensión reacciona en forma más dinámica. En el modo Sport, toma más limpiamente las curvas y aumenta la diversión de conducir. Las líneas exteriores son suaves. Los faros le proporcionan cierta dinámica. De costado vemos la típica silueta de los familiares. Me senté atrás y, como era de esperar, el espacio es generoso. Aquí cabe una mano. El respaldo tiene un hueco para que entren bien las rodillas. Me agrada. El volumen para el equipaje llega a 533 litros hasta este borde, hasta el que se puede cubrir. Pero lo realmente interesante en la suspensión Hydractiv 3 Plus es que el eje trasero puede subirse o bajarse, como uno guste o lo necesite, para poner o sacar cosas. El sistema funciona solo con el coche detenido. Cuando se arranca, el eje trasero se adapta a la altura del delantero. En términos generales, el C5 es un coche logrado. Lo que me molesta un poco es que la pieza central no gira con el resto del volante, sino que permanece en el mismo lugar. Hay que acostumbrarse. Al conducir, incluso casi se me atora un dedo. Por lo demás, es realmente muy cómodo. La suspensión absorbe todas las irregularidades de la calzada. También los asientos son muy confortables. Hay que manejar bien despabilado, porque si uno conduce con sueño, en un tris se queda dormido. Precio de entrada del C5 Tourer en Alemania, 33.190 euros. Nuestro coche de prueba con el equipamiento exclusivo y el motor diésel de 133 kilovatios cuesta 42.000 euros. El Vision Mercedes Maybach 6 adelanta el futuro. El 2 más 2 asientos es un homenaje a los gloriosos tiempos de los coupés aerodinámicos con un diseño clásico y emocional. Mide casi 6 metros de largo y está concebido como coche eléctrico, potencia del motor, 550 kilovatios. Tres años después de su presentación, el BMW Serie 3 GT es sometido a un facelift y se ve más deportivo. BMW ofrece ocho motores a elección, tres de gasolina y cinco diésel. Todos vienen con turbo, son más potentes y consumen hasta un 14% menos que los anteriores. Autos de carrera y muchos jóvenes. Los ingredientes de la fórmula a estudiante. En el Hockenheim Ring se dan cita 111 equipos universitarios de todo el mundo, pero ganar no lo es todo. Naturalmente uno quiere celebrar triunfos al final de las carreras. También es importante para que el equipo comience la próxima temporada motivado y con entusiasmo. Pero lo mejor en la fórmula estudiante es la atmósfera. Se conversa con otros equipos, se intercambian ideas para soluciones técnicas. Y lo que es fantástico, si se tienen problemas, todos los equipos se ayudan entre sí. Sin embargo, lo más importante no es correr carreras. Un jurado evalúa los coches construidos por los estudiantes en cuanto a implementación técnica, funcionalidad y sensatez. Aquí vemos equipos muy profesionales, con tecnología en parte de alto rendimiento que va hasta el límite. Es fascinante, pero también hay equipos que vienen con lo básico y también compiten. También es interesante cómo cada integrante del equipo conoce a fondo su coche. Un equipo es algo muy exigente. Es como una pequeña empresa. Trabajamos unas 60 personas a lo largo del año. Además de construir el auto, son importantes el marketing, la organización y la gestión del proyecto. Es un producto complejo. Mercadeo, patrocinadores, etc. Los estudiantes trabajan en los coches también entre los exámenes. Siempre hay algo que mejorar. Desarrollamos técnicas para el futuro. Construimos un coche de carreras eléctrico. Y eso es importante, porque ayudamos a que ingenieros jóvenes aprendan cómo está concebido un sistema de este tipo. Y nosotros seremos los ingenieros que construiremos probablemente, más tarde, también los autos. Lo mismo opinan los grandes fabricantes de automóviles, que se presentan como futuros potenciales empleadores. Contamos con especialistas en informática, en motores, ingeniería, fabricación de maquinaria, pero también con economistas de empresa. Los necesitamos a todos. Volkswagen patrocina algunos equipos, ayudándolos a construir su coche, no solo financieramente. Además de apoyarnos financieramente, para los patrocinadores es importante una estrecha cooperación con nosotros. Ya en la fase de construcción nos reunimos con ellos y nos ayudan mucho en la fabricación de las partes. Es importante que las partes sean fáciles de producir en serie. Además, intentamos integrar ideas de nuestros patrocinadores. La industria patrocina también algunos premios. Mercedes da un premio al mejor coche eléctrico entre los participantes. Distingue así a la gente que construirá el auto del futuro con emisión cero. Quien ya se ha mudado sabe cuánto mueble cabe en una camioneta Mercedes Sprinter. Pero el Himmer Car no es un Sprinter normal, sino el producto de una cooperación entre Himmer y Mercedes. Se trata de un vehículo vivienda completamente equipado. Este es el modelo Grand Canyon S. Está basado en el Mercedes Sprinter. Himmer lo equipó con muebles a medida. Con un largo de 5 metros 93, ofrece lugar para cuatro personas alrededor de una mesa. Viene con muchos armarios, pero gracias a un eje visual libre, da la impresión de mucho espacio. Cuando se sale de vacaciones, se llevan algunas cosas. Aquí hay mucho lugar, en armarios y cajones. Para que no se abran durante la marcha, los cajones pueden asegurarse apretando un botón. Así nada puede pasar. Para preparar comidas calientes, el Grand Canyon S. dispone de una pequeña cocina. Debajo de la tapa se hallan dos quemadores y un lavamanos. Al lado, un refrigerador. En un vehículo como este tampoco pueden faltar un baño y una ducha. Y aquí están. El lavabo está montado al costado y se baja cuando se lo necesita. El grifo es extensible y puede usarse también como ducha. Para que no se moje todo, aquí hay una cortina para la ducha. ¿Qué más se puede pedir? A diferencia de otros vehículos para camping, en los que los asientos se transforman en camas, este viene con confortables colchones. El Grand Canyon S. ofrece en pequeño tamaño el máximo de espacio. Atrás puedo, por ejemplo, transformar el pasillo en una cómoda cama para dos personas. En verano se puede dormir con las puertas abiertas y mirar el mar. A mí personalmente, el Grand Canyon S. me agrada mucho. A mi edad, una caravana es demasiado grande. La Sprinter es, por el contrario, ideal. Así, para cada gusto, hay un modelo diferente para camping. Estos vehículos pequeños, pero con todas las comodidades, marcan una nueva tendencia. Además, pueden manejarse con el carné normal para conducir coches. De este auto clásico, el BMW 319-1, solo se construyeron 178 ejemplares. Andreas Moser tiene la suerte de poseer uno. Decisivo es conducirlo con ambas manos, porque el auto tiende a sobrevirar o subvirar en las curvas y reacciona muy sensiblemente. El BMW 319 con un nuevo motor de seis cilindros y 1,9 litros es presentado en 1934. Exteriormente casi no se diferencia de su antecesor, el 315-1 Sport, pero tiene 15 caballos más de potencia. Además, ya entonces era más caro. 6.000 marcos costaba su versión abierta. Típico de este BMW es el emblema en combinación con los dos riñones. En este ejemplar, los cristales de los faros son absolutamente originales, de preguerra. Por ello, no llevan código de control de tipo. Muy bonito también es el estilo abierto, con la caja de cambios tipo H. Aquí llevo un juego de herramientas. En gran parte se trata de herramientas originales. Interesante es también, entre otras cosas, el diseño. Las ruedas traseras, por ejemplo, van tapadas. Es por razones aerodinámicas, para reducir los remolinos de aire en los pasos de rueda. Restaurar este ejemplar fue un largo proceso. Andreas lo reconstruyó el mismo. Conoce todos los tornillos y tuercas. Este ejemplar debió ser restaurado por completo, porque había sufrido un accidente. Tenía muchas partes dañadas, por lo que en realidad lo debí reconstruir casi en su totalidad. La carrocería va montada sobre un marco de madera. Trabajo para un experto. Pero los trabajos en madera no fueron los más complicados. Lo más complicado fue restaurar el motor. Antes se usaban, por ejemplo, otros cojinetes para el cigüeñal. Y no quise usar cojinetes de metal fundido, sino materiales más modernos, porque son mejores. La cuidadosa restauración del motor y la carrocería valió la pena. Luego de 14 años de trabajos, el BMW 319-1 se ve como nuevo, pero sin exageraciones. El precio por un modelo en buen estado como este, unos 230 mil euros. Los fines de semana, Andreas participa a menudo en encuentros de autos clásicos. A ellos viaja siempre en el auto y no lo lleva sobre un remolque, como hacen otros. Después de todo, quiere disfrutar lo más posible de su BMW. Lo atractivo es el sonido del motor y el entorno, ya que el auto es abierto. Así se disfruta de la naturaleza y la velocidad, que se experimentan mucho más directamente que en los autos modernos. Esta vez los clubes de BMW clásicos se dan cita en los Alpes austríacos. El recorrido, 300 kilómetros. Puede participar cualquier modelo BMW hasta el año de fabricación 1981. De la partida son pequeñas y grandes joyas de días pasados. También el legendario BMW y Z. El 319-1 se desempeña bien entre los otros BMW de otros tiempos. Su motor de seis cilindros en línea tiene una potencia de 55 caballos y pesa solo 780 kilos. Velocidad máxima, 135 kilómetros por hora. El 319 fue el primer superdeportivo en competir en carreras. Ello no significa que fuera perfecto. Un pequeño error de construcción empaña el placer de conducir montaña arriba. La falla está en la forma del tanque de combustible. El error de construcción está en la forma de trapecio del tanque. Aquí el combustible pasa del pasaje al filtro de combustible y de allí a la bomba. Cuando subo a una montaña, el tanque se inclina. La gasolina va para atrás y adelante falta combustible. En el peor de los casos, cuando la subida es muy larga, puede suceder que el motor no reciba más gasolina y deje de funcionar. Andreas conoce las imperfecciones de su auto. Participa en el paseo y regresa a casa sin problemas. Con su 319.1, aspira a viajar 8000 kilómetros por año. Como otros fanáticos de los autos clásicos, también Andreas piensa que un auto está para andar. En la próxima edición de Al Volante, la segunda generación del Audi A5 Coupé y el Skoda Superb con el equipamiento Laurin & Clement. Al volante también en Internet en dw.com barra al volante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!